Sabino Sabino Esta experiencia cambió su vida Y ahora él es un pastor Que predica del camino Como su hijo le enseñó Sabino Cuéntame Sabino Sabino Mejor cuéntalo tú mismo Cuéntame Sabino A eso de las 5 y 30 de la mañana Yo escuché una voz tronante Era una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas Yo oí mi nombre pronunciado Por la voz de alguien que parecía conocerme Aún mejor que mi mejor amigo Salvador Al escuchar el sonido de mi nombre Inicialmente pensé Yo debo estar enloqueciendo Tal parece Que la tanta droga ha causado Que ahora escuche voces Y traté de acostarme de nuevo Pensando que eso era pasajero Pero de repente oí una voz Salvador Esa voz tronante salía más fuerte que la mía En este momento Entonces me arrodillé temblando Y dije Señor Si eres tú Llámame otra vez Al instante percibí Que había alguien más que yo dentro de mi celda Simultáneamente pude sentir Pasos dentro de mi celda Yo sentí literalmente Como esa persona se acercaba a mí Esa celda se llenó de la presencia inconfundible Inevitable del Señor Y lloré a la gloria a Dios Cuéntame sabido Cuéntame Súbitamente salté y corría de lado a lado Dentro de la celda Esa voz había tocado Lo más profundo de mi ser Oye bien amigo Porque puedo declarar Que esa voz tocó donde la droga nunca tocó Tocó donde el coito ilícito nunca tocó Tocó donde el dinero mal habido nunca tocó Y el anuncio que yo tengo para ti Es que el nombre de Jesús Es sobre todo nombre que se nombra El nombre de Jesús Es sobre el nombre de la marihuana El nombre de Jesús Es sobre el nombre de la cocaína Sobre el nombre de la heroína Sobre el nombre del alcohol Por esto la Biblia declara Por lo cual Dios también le saltó hasta los humos Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De lo que está en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Para la gloria De la gloria De la gloria De la gloria transforma radicalmente a una mujer de la calle, yo he visto como Jesús transforma a un drogadicto y yo estoy aquí con el propósito de darte este mensaje, todos los hombres caen, solamente los valientes vuelven a ponerse en pie, no es necesario que tú trates las drogas ni ningún otro callejón sin salida lo que tú necesitas es tener un encuentro con el Dios poderoso que cambió mi vida y puede cambiar la tuya Cuéntame sabido, que te sucedió, como tú llegaste al camino del Señor